Mírame tú Todos sabemos bailar Esa baila es el precio Respóndale, repóndale ¿Y por qué lo tocan? Te quieren marchar de esa baila Ya, ya, ya Vámonos a la entrevista Yo no baila, yo no me canso Yo no baila ¿Y cuál es el aire que tú quieres? ¿Qué? Tú te lo haces, tú te lo haces Bájalo al aire A tu mundo le está hablando mal A tu mundo le está hablando mal ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no, ya no, ya no.